Fíjense que, lo digo en un sentido recto, no quiero ser peyorativo, pero por supuesto, si el Mesías, si la imagen que tú tienes, si el modelo que tienes, goza de prebendas que tú no tienes, obviamente eso te resta todo tipo de estímulo. No nos puede extrañar que de las grandes religiones de la tierra, la única que ha sido intensamente asesina es la cristiana. Los judíos lo han intentado, pero no han matado tanta gente como los cristianos. Los árabes más o menos ahí están como en un 1% de los cristianos. Así estamos hablando. Los más musulmanes, 16 millones. Mataron lo que se puede pronunciar en nombre de Dios en árabe. Acá va a haber una noticia de una niña que fue condenada a juicio. Dice, lo sorprendente del hecho es que la niña fue a juicio y tiene solo 11 años. Dice, por eso no lo más sorprendente es que tiene síndrome de clave. Dios santo. Entonces los cargos fueron por haber entrado a un templo o a un lugar sacrado y haber quemado ahí algunas cosas que son de la naturaleza religiosa. Y dijeron, para poder encontrar un cargo y poder procesarla bajo la ley de Dios, en este caso, dijeron que había caído en la sella y estaban discutiendo ese asunto. Es absurdo. Bueno, pero no es raro. Hay reportes en México y es un libro que dice, es abominable de psiquiatra, estudiando casos de gente con trastornos mentales que fueron solicitados por el santo físico. Claro. Y la gente declaraba que era el diablo. En Europa pasó mucho. Se calcula que unas de las mil personas con cierto problema mental murieron y quemados además después de tortura. Por supuesto, bajo la tortura declararon lo que fuera necesario. Para corroborar un sistema intrínsecamente asesino. Vamos a decirlo con todas sus letras. ¿Ves? Entonces, mientras los cristianos en masa no pidan disculpas por esa tortura, yo sigo diciendo que el cristianismo es asesino. Y es asesino porque se permitió desde el primer momento una doctrina universal. Que en otras religiones está bien implantada, está bien explicada. En otras religiones estimula. Y esto lo digo con sentimiento porque yo tengo cierta admiración por el cristianismo. Me parece que es una de las grandes manifestaciones del espíritu humano. Es una lástima que esté pervertido. Muy bien. Sí, dime. En el año anterior, los dos son serpientes, las dos imágenes. Son dos serpientes, sí. Esa es una imagen hindú, esta es una imagen romana, donde se ve a la tierra llena de pechos. Eso que parece en papaya son pechos. Y entonces fíjense que ya de una vez les estoy diciendo, detrás de las imágenes de la delidad, hay, después de todo, una alusión a la reproducción. Por necesidad. A ver, Vicente, la siguiente. Pónese la cuarta. Sí, fíjense que arriba tenemos en amarillo una imagen de mitra sacrificando un toro. Desde una óptica materialista diría que es mitra sacrificando un toro. Pero desde una óptica de entendimiento, algo más esotérica, voy a decir que es el poder de la voluntad y del discernimiento sacrificando los impulsos materiales, los impulsos animales, sacrificando los instintos, sacrificando las limitaciones. Y eso es mitra, la evocación del poder de sacrificio. Eso significa que realmente es sacrificio y así ha sido verdadado por toda la religión a mayor parte del tiempo, salvo que alguna secta sea literalista, que eso también ocurre en cualquier religión. Aquí al lado vemos un instituto del cosmos, ya de la religión cristiana. El mitraísmo es un derivado de la religión, ¿a ver qué religión? Una enorme religión que hubo en el viejo mundo, la única que ha llegado de Gran Bretaña hasta China, la que más gente tuvo en su momento. Es increíble cómo desaparece desde la historia. Sí, la más grande religión del viejo mundo fue el Zoroastrín. Así que, la más organización y desapareció. Esto es una lección para nosotros. Es decir, no importa cuán organizada es una religión, cuán grande sea y cuánto espíritu tenga, sin duda es una religión muy elevada. Simplemente desapareció por imperativos históricos. Toda religión con nombre y con estructura está destinada a desaparecer. Porque según dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Así que no quedará institución en este mundo, en este universo, incluyendo la institución católica romana. Aquí vemos entonces entre los cristianos una estructura del cosmos, allá entre los zoroastrianos una imagen del sacrificio, el sacrificio que da origen al mérito y por lo tanto a la creación. Estos son dos de tantos aspectos que hay detrás del concepto de la divinidad. Es un organizador del cosmos, es uno que sacrifica al interior para producirlo superior. Por ejemplo, Althos definitivamente sacrificó un bulto de tierra para convertirlo de ser humano. En el caso de Mesoamérica, eran unos changos y los convirtieron en humanos, perdieron su forma animal y ganaron la banana. Pero por el medio tuvo que haber un sacrificio y los dioses se sangraron. Hubo trabajo, hubo contento. Entonces, la existencia de la divinidad en algunas religiones, en la minoría, digamos, judíos, musulmanes y cristianos, únicamente interpretan la vida como una persona literal. Las demás religiones que ha habido en la tierra la han interpretado siempre. La divinidad siempre ha sido un estado de conciencia. Cuando se habla de un sacerdote divino, es porque literalmente tiene la divinidad consigo. De hecho, al principio, del judaísmo también era así. David decía, ustedes son dioses que mueren con poderes humanos. Eso dice el Salmo. Con lo que está diciendo, ustedes tienen el poder de Dios. Acá el sacerdote, acá en México, se llamaba el Teohua. El que tiene a Dios dentro de sí. No es que sea amigo de él, o que le adula, o que le ora, o que cree en él. No, que lo tiene consigo. Por lo tanto, como dicen los cronistas, incluso Montezuma le decía a los sacerdotes, ustedes son mis dioses. Lo cual los españoles interpretan como politeísmo, y además un politeísmo aplicado al ser humano. El politeísmo de la peor especie. Pero en realidad se trata de una idea filosófica. Ustedes son personas que por la santidad de su vida han llegado a un estado de divinidad. Esa es la divinidad para la mayor parte de las religiones. Mientras más para atrás, más abstracta es la divinidad. Entonces se nota las imágenes que han quedado. Las imágenes son cada vez más abstractas y más metafóricas. La idea, por ejemplo, de que Dios es una persona con intención, preferencias, probablemente raza, sexo seguramente, hubiera sonado herética hace dos mil años. Totalmente herética. Yo pienso que realmente la religión está cayendo en un bache de idolatría. Y este curso tiene, entre otros propósitos, de darnos cuenta de eso. Podemos decir, podemos explicar a otros. ¿Tú crees que Dios es personal? ¿O no? A la pregunta. No sabe ni qué decir. Nunca he pensado en eso. ¿Tú crees que prefiere a los blanquitos y no a los negritos? ¿Tú crees que prefiere a los judíos y no a los chinitos? ¿Comprendes? Si empiezas algo, la persona termina razonando si es que tiene cerebro. Bueno, mira. Ni modo, pero sabe de dónde huyó. Sabe de dónde huyó. Fíjense que hay otro modo de ver a la divinidad que es como un potencial de desarrollo. Finalmente, un estado de conciencia producto del desarrollo. Del potencial de desarrollo que traemos. Ahora, ese potencial, ¿cómo está en nosotros? Y aquí vienen dos explicaciones. Una, primero los dioses lo sembraron en nosotros. O Dios lo sembró en nosotros. Dos, ese potencial lo estamos haciendo. Son dos maneras de explicar los hechos. Son dos maneras lineales de explicar los hechos. La verdad es que ambas explicaciones tienen parte de la razón. Y no lo explican todo porque finalmente el todo es demasiado grande para ser explicado. Entonces, definitivamente, si tenemos un potencial de desarrollo, de conciencia, es porque hay personas antes de nuestra historia, personas en la historia que nos han dado un ejemplo. Y esas personas son por respecto a los otros deidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjense que un pronóstico reportó que a los mexicas le daba repugnancia a llamarle a Dios a lo que no fue persona. Y a lo que no fue todo revestido de carne. Es decir, la idea es que la persona puede llegar a ser divina. Por supuesto que explicado así, en el nombre de Dios no tiene ningún problema. Sabemos que Dios es una posibilidad. Y es una posibilidad que hay que encarnar. Pero si no lo explicamos, entonces el nombre de Dios puede ser muy ambiguo. Por esta razón, algunos pueblos han hecho un tabú sobre el nombre de Dios. Incluyendo a los judíos. Que no se podía ni pronunciar. ¿Para qué? Para evitar ciertas idolatrías. Pero el tabú en sí mismo se convierte en idolatría. ¿Sí? Pues Dios es como un lugar común también, ¿no? Es un lugar común si no lo has experimentado. Si lo experimentas, es lo que tú quieras significar con eso. En el cristianismo esotérico, las constelaciones y los planetas son símbolos de potenciales de conciencia. Y me recito a decir potenciales humanos. Porque no hay que aceptar mucho. Entonces, potenciales de la conciencia. Ahora, en el cristianismo eterno, pues, son estrellas literarias que nos influyen de alguna manera. Y lo importante es que Dios las organiza. Poniendo como enjeje a esa serpiente que es el árbol de leves. Dos ideas importantes detrás del concepto de la conciencia. La segunda idea religiosa que vamos a estudiar es que la deuda tiene una naturaleza atrina. Grecia, India y cristianos, por ejemplo. Van a ver que eso es recurrente en todas partes. Hay algunas sectas que dicen que no. Elismo tiene una naturaleza atrina. Pero, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién conoce realmente cómo es la cosa para negarlo? Claro que me puede preguntar, bueno, si nadie lo ha visto, entonces, ¿cómo voy a afirmarlo? Pues, lo afirmo porque quiero. ¿Te acuerdas porque quiero? Así de sencillo, quiero afirmarlo. Pero, en el tacto de Dios, lo único que hago es un acto de voluntad. Porque si yo no lo conozco, 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 más allá del entendimiento, cualquier definición que haga, se queda estrecha. Por lo tanto, lo único que acaba ahí es un acto de voluntad. ¿Qué significa la trinidad por respecto a la trinidad? ¿Qué piensan las estatuas de la iglesia? ¿Cómo a su vez cada una de esas cabezas se triplica? En Egipto tenemos los mismos. Y acá, tres leidades principales que se multiplican, por si se convierten en la Enea de Egipto, que son los nueve dioses del inframundo. Aquí también, nueve dioses del inframundo. Por supuesto, esto es un segundo nivel, cuadrado del tres. Pero podemos seguir al cubo y adelante. ¿Qué significa esta idea de la trinidad? Es decir, no es que haya una trinidad. La trinidad es un modelo. Modelo de desarrollo del universo. El universo se desarrolla en estructuras trinas. Quizá que ese nivel, a nivel matemático, lo médico le da bien a la posibilidad de todo lo demás. El triángulo va a estar donde quiera que lo mires. Porque en realidad, el triángulo lo llevan en los ojos. Para donde quiera que mires, van a ver el triángulo. Básicamente sería la conciliación entre los apuestos. Si concilias los opuestos, ya tienes una trinidad. Si concilias los opuestos, tienes un acto de percepción. ¿Qué es conciliación de los opuestos? Bueno, está percibido, está el perceptor. Y está también el acto de percibir el sí. Si está solo el perceptor, pero no lo percibido, pues no hay relación. Si está solo el perceptor, pero no hay relación. Luego, son tres. La percepción tiene una estructura trina, por su propia naturaleza. Y cuando nos la tratamos de explicar, caemos en estructuras trinas. Una proposición, su contrario, entonces llegamos a una síntesis. Y a eso le llamamos razón. El solo hecho de que reacciones algo, solo que lo veas o que pienses algo o algo así, indica que hay mínimo en ese algo, un ser sensible aquí, y además una reacción, esperamos. Eso es lo que importa. El tercer punto es de la relación, es que lo comunica todo. ¿Y la sensación de los opuestos es algo donde no existe el nivel y más? ¿Y si no es el nivel y más? Mira, vamos a... Primero, se trata de un aspecto de nuestra percepción. Yo no estoy absolutizando. No estoy diciendo que el universo sea así. Estoy diciendo que nuestra percepción es así, por eso nos obliga a ver el universo de determinada manera. ¿Bien? En un estado de conciencia, tú vas a ver cosas unificadas y cosas opuestas. Por ejemplo, puedes ver que todos respiramos y tenemos ganas de seguir existiendo. Pero hay gente buena y hay gente mala. En otro estado superior de conciencia, esas oposiciones se reducen. Te pongo un ejemplo. Si en lugar de estar pensando a nivel humano, tú pensarás en hormiguitas. ¿Hay hormiguitas buenas y hormiguitas malas? O sea, para unos hormiguitas puede que sí, pero para nosotros ya eso no tiene sentido. Imagínate que tú eres un hipopótamo cósmico que vive en otra galaxia, gigantesco y todopoderoso. O un ser humano cósmico, si quieres, si te sale mejor. ¿Cómo nos va a ver a nosotros? Nos va a ver a todos iguales, hombre. Demasiado chiquititos para poder establecer una diferencia. En otras palabras, las dualidades son índice de un nivel de conciencia. Todo nivel, todo estado de la conciencia implica una dualidad y también una fusión, una unificación. Lo mínimo, por ejemplo, que hace una célula para reproducirse es establecer una polaridad y resolverla como un tercer punto. En cuanto a la percepción, la manifestación clínica sería sentidos, integración e interpretación. Es un modo de entenderlo. En los sentidos, sería la física, integración e interpretación. Es un modo. También hay otro modo, por ejemplo. ¿Por qué a los cristianos le llaman a...